Los empresarios argentinos Hugo y Mariano Ginkis se entregaron a la justicia este jueves tras permanecer prófugos tres semanas, luego de ser acusados en los casos de corrupción de la FIFA. A la salida del juzgado, Jorge Anzo Reguy, abogado de Hugo Ginkis, le dijo a la prensa que los hermanos permanecerán detenidos hasta que el juez decide si accede a un pedido de extradición de Estados Unidos. En el proceso de extradición todavía hay que esperar que el Estado requeriente envíe la documentación necesaria para evaluar, para que las autoridades argentinas evalúen si es procedente o no la extradición. Junto con Alexandro Bursaco, expresidente de torneos y competencias, los Ginkis están acusados en Estados Unidos por sobornos, lavado de dinero y crimen organizado. Por el escándalo de la FIFA, hay 14 acusados por distintos delitos de corrupción. Luis Velarde, Associated Press.